El San Francisco FC, líder absoluto de la ronda regular, consiguió un valioso empate de visitante frente al Tauro FC. Pero ahora, la sentencia definitiva la dictará el Agustín Mujita Sánchez. Dos grandes del fútbol nacional, un solo boleto para la gran final. San Francisco vs. Tauro. Sábado 25 de mayo, Estadio Agustín Mujita Sánchez, 8pm. Boletos de venta en ticket plus calle 50, Albrecht Mall y Profútbol Metro Mall. Gracias.